André, pues querido, vamos a conversar por ahí con la corrida con papá Teredia, con mucho gusto lo complacemos con lo que dice así. Música Me gusta mucho el trabajo, también muchos uniformes, voy derecho y paso a paso, siempre firme y no me rajo, así dice la batería, bien pilas que yo trabajo. Le ayuda mucho a la gente, a la orden y al pendiente, al lado de sus amigos siempre lo verán sonriente, es hombre hiperactivo, también muy inteligente. Música Porta una nueve pajada, su radio y su silberado, no salga por su trabajo, no la quiere pa' hacer daño, es que lo verán sonriente con sus amigos tomando. Música Cero nueve, seis, su moto, por toda la carretera, por la latera, el deciocho, será navegando a perrecer, siempre firme y al llamazo, lo mirarán donde quieran. Música Por todo y todo, Sinaloa, por la mochila y Sherrillos, siempre lo verán paseando, siempre al lado sus amigos, su compañero, canicas, amigos de los amigos. Música Música En el día de San Julián, siempre toca imprescindible, es hombre de mucha fe, y no es por presumible, dice en el pato heredia, este hombre ya se despide. Música Música